El tercero de los hermanos de San Pellegrino, el mejor restaurante de 2013, es El Célere de Canca. El hecho de, no sé, de percibir tanto aceito, tanta emoción de los colegas y de, bueno, y de la gracia que nos hemos pegado con los hermanos ha sido muy guay, bueno, muy mágico. A tus otros dos hermanos se preguntaban lo mismo. ¿Qué es lo que primero se te ha venido a la mente? ¿En quién has pensado? Bueno, en los tres. En la familia, en los padres, en la abuela, en momentos muy... cuando empezábamos, cuando yo era pequeño y estábamos en el bar de los padres y, no sé, y veía el mundo de la hostelería como algo... Bueno, veía el bar como mi casa, como mi sabón de fuego. O sea, ha sido un momento, bueno, en el que te viene a la memoria momentos muy... muy interesados, ¿eh? ¿En qué ha podido... qué has aportado a Can Roca Celler? ¿Qué es lo que ha aportado, no sé cómo lo llamas tú, si le llamas la gastronomía del dulce, el postre, a lo que es hoy en día Can Roca Celler, que ha conseguido ser el mejor restaurante del mundo? Pues, pues, en realidad yo hago todo. Mis hermanos no pegan brotes, o sea que... no es broma. No sé, quizá, esa parte más juvenil, más atrevida, más atrevida, y esa palabra, más que en la cocina dulce, sino en la cocina me atrevo a veces a sacar la nariz y a cambiar cosas en la cocina. Lo bueno de esta relación con mis hermanos es que es muy abierta y en la que podemos saltarnos barreras y meter la nariz en la sala, en la cocina, igual ellos meten la nariz en los postres. Es un diálogo muy abierto en el que siempre sumamos y nunca restamos, ¿no? En que cada discusión es una excusa para crecer o para ir más allá y, bueno, nos hace especial eso. Mi importación quizá sea esa, la más arriesgada y la más rara. Recuerdo, además, era una armonía, ya no sé si fue en Madrid, Fusión, Sebastián Gastronómica, donde estabas con Kitu, y él expresamente dijo, bueno, esto, esto lo voy a hacer, pero en realidad ha sido idea de mi hermano. Y era algo muy, muy, muy atrevido. Es esa parte atrevida de la cocina de Kitu. Sí, era un plato que se nos ocurrió, que nos pareció una buena idea, bueno, que se me ocurrió, me pareció una buena idea, que lo que hicimos hacer en principio en el comercio de San Sebastián hace dos años, y que yo no sé, él cuando apareció ese plato se fue al escenario y me dejó a mí explicarlo, porque no quería saber nada. Sí, efectivamente, efectivamente. Y, bueno, se trataba al final de un coctel, un Woody y Mary, que no era para tanto, pero era presentado un poco más, había una manera arriesgada de presentarlo y que, bueno, que quizás ese es mi punto, ¿no? Mi faceta. ¿Te han dejado Joan, Joan y Pitu, o mejor dicho Joan, meter la mano en la cocina de Can Roca de esa forma? Bueno, yo de hecho no pido permiso, yo lo hago y si eso pido perdón, con lo cual no les pido, o sea, no me dejan. De entrada yo lo hago. Y luego cuando funciona esa oportunidad, pues pido adelante. Sí, sí que no sé, o sea, yo me meto en la cocina y él se mete en lo dulce y viceversa, o sea, es un diálogo que funciona muy bien y que permite que cada uno de nosotros, pues, esté en todos lados. ¿Algún sueño que veas que te quede por cumplir, que creas que le falta por cumplir a Can Roca? El sueño está hecho y el día proyecto sueño también. Con lo cual el sueño ahora mismo es continuar trabajando con la misma ilusión, con más fuerza y con más alegría y con muchas, muchas ganas. Muchas gracias y felicidades. A ti, gracias. A ti, gracias.